¿O ya están? ¿Ya están, no? Ya están, ajá. Buenísimo. Bueno, buenos días. Muchas gracias por venir. Ahí veo que está Annelise, o Annelise, perdón si lo estoy diciendo mal, Carlos, Ernesto, Herbert, Ludwig y Willy. Muchas gracias por venir a este webinario. Yo me llamo Lucía Mayorga, trabajo en la unidad de comunicaciones del PNUD. Nos acompañan Fernanda Celada y Diana Reyes, que les voy a pedir después que se presenten, y Gustavo Arriola también. Así que vamos a estar grabando esta sesión, porque esta sesión, para las personas que no pudieron sumarse, va a estar disponible después para que la vean, porque seguramente va a tener información valiosa para quienes les interesa concursar. Así que, bueno, avanti chicas, ¿quién se quiere presentar? Hola, buenos días, mucho gusto a todos. Mi nombre es Diana Reyes, soy asistente de la unidad de comunicaciones, y pues espero que este webinar pueda ayudar a aclarar un poco más las ideas, y pueda surgir esa creatividad para la portada y la contraportada de nuestro próximo informe. Así que muchos éxitos a todas y a todos, y pues les deseo lo mejor. Buenos días, mi nombre es Fernanda Celada, yo soy técnica en comunicación, y bueno, también desearles la mejor de la suerte en esto, y cualquier duda que tengan, estamos a las órdenes cuando terminen todas las ponencias. Mucho gusto. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Soy Gustavo Arriola, coordinador del Informe Nacional de Desarrollo Humano, y bueno, esperamos tener una reunión agradable. Saludos. Bueno, gracias. La verdad que este webinario lo pensamos bastante descontracturado. La idea es un poco, les voy a contar que Gustavo nos cuente un poco la historia del informe, porque este no es el primero, sino que ya tiene una historia muy relevante, de hecho, para el país. Así que nos cuenta un poco la historia, de qué se trata o cómo viene este nuevo informe que se va a publicar, las expectativas, un poco lo que estamos buscando, y bueno, después vamos a tener un espacio abierto para las preguntas que tengan. Así que vayan anotando si quieren o lo que tengan dudas, y después vamos a tener ese espacio. Así que bueno, si quieren, hay 10 personas ya conectadas, bienvenidas a las que recién se suman. Vamos a arrancar. Gustavo, sos el host. Gracias, Lucía. Bueno, pues estamos ahora en la fase final de preparación del 12º Informe Nacional de Desarrollo Humano. Los informes de desarrollo humano surgen en 1990 como una alternativa a la visión predominantemente económica del desarrollo, en la búsqueda de retomar el sentido que tenía el desarrollo, principalmente cuando surge, por ejemplo, Naciones Unidas, ¿no? Como una aspiración de tener unas mejores sociedades donde la gente contara con bienestar. Entonces, pero en los años 60, 70, fue predominantemente la visión de crecimiento económico la que fue finalmente siendo la hegemónica para entender el desarrollo. Entonces, surge en 1990, más allá del ingreso, ¿no? ¿Qué es el desarrollo? Y el progreso, el progreso de la gente propone ese informe. Debe medirse por las oportunidades que la gente tiene para poder realizar efectivamente vidas valiosas. Es decir, más allá de poder enriquecerse o poder crecer económicamente, ese informe propone que hay que nuevamente retomar la idea central del desarrollo, que es enriquecer la vida de la gente, hacer vidas más valiosas. Y bueno, hay un concepto central que es el concepto de capacidad. Y esto básicamente, en resumen, es la capacidad que la gente puede tener para poder alcanzar el bienestar, pero también para poder actuar, para poder transformar la realidad. Entonces, tiene dos elementos, ¿no? Uno, poder lograr bienestar, que toda la gente tenga bienestar. Y por otro, también que la gente pueda actuar, que la gente tenga libertades para poder hacer lo que considera lo más valioso. Entonces, en la gran discusión sobre qué es la equidad o qué es igualdad, cuáles son los factores de igualdad, lo que responden los informes es la universalización de esa capacidad para poder alcanzar estas vidas valiosas. Entonces, a partir de este concepto se mueve, entonces, se orienta a entender desarrollo como el alcance de sociedades que logran mayor justicia en este sentido del bienestar de las personas. En 1998 surge el primer informe en Guatemala, precisamente al terminar los acuerdos, terminar el conflicto armado, que como sabemos fue un conflicto muy extendido en Guatemala. Pero después de los acuerdos de paz surge con mucha esperanza la construcción de una sociedad distinta. Y en ese marco, pues, surge el primer informe de desarrollo humano, en donde se empieza a discutir cuál es el tipo de país que se quiere poder aportar desde esta visión de desarrollo humano. Entonces, tenemos ahora ya en preparación el doceavo informe de desarrollo humano, que surge en un año bastante difícil, como sabemos, el año de la pandemia, que también es un año en el que después de diez años, más de diez años, de que hubo una crisis global debida al tema financiero, ¿no? En el que hubo un retroceso muy importante en muchos elementos de la vida globalmente. Y, pues, este informe, el año pasado también los informes de desarrollo humano mostraban de qué manera esto de la pandemia es resultado de un desequilibrio que existe en la forma en que los seres humanos interactúan con la naturaleza. Y, por otro lado, también cómo interactúan entre sí mismos, en el sentido de que hay muchas desigualdades, muchas brechas que están creciendo. Y también la forma como estamos afectando el medio ambiente y el planeta está produciendo impactos que se están revirtiendo contra la sociedad. Entonces, tenemos que todos esos avances que podemos ver en crecimiento económico, en logros de la tecnología, etcétera, también tienen un impacto muy profundo en el planeta y también en sociedades que se van quedando atrás. En el caso de Guatemala, pues, tenemos que es un país que tiene... sabemos de que Guatemala tiene muchas brechas en desarrollo, a pesar de que Guatemala tiene una estabilidad macroeconómica de la que, de hecho, se hace mucho hincapié a nivel internacional, ¿no? Guatemala, un país que no cayó en recesión para la crisis de 2008, un país que va creciendo al 3% desde hace más de 20 años, pero ese crecimiento económico no se traduce en mejor vida para la gente, como sabemos. Hay muchos rezagos en desarrollo humano, hay muchas desigualdades, se refuerzan con estos extremos climáticos y vemos impactos como el que hubo el año pasado con las tormentas que hubo a final del año, ¿no? Que fueron extraordinarias y que en Guatemala produjeron la desaparición de una aldea, por ejemplo, quedó otra completamente sumergida y mucha gente afectada y esto en el marco de una pandemia. Entonces, tenemos que Guatemala tiene muchas, muchas brechas a pesar de esa estabilidad macroeconómica. No obstante, si nosotros solo lo vemos, muchos de los informes que han ilustrado esto en Guatemala tienden a verse solo a nivel nacional, a ver el promedio de cómo está sucediendo. El nuevo informe de desarrollo humano nacional que se va a publicar hace hincapié en esta idea, ¿no? De que los promedios ocultan las realidades que existen en un país que si bien es bastante pequeño, es un país que tiene múltiples zonas de vida, ecosistemas muy diversos. Sabemos que aquí hay bosques secos casi desérticos, o sea, ecosistemas casi desérticos, hasta bosques nubosos con una amplia diversidad biológica, ¿no? Un país que es megadiverso. Entre esa diversidad también hay una gran diversidad cultural. Tenemos bastante, varios, varias poblaciones indígenas muy diversas que hablan distintos idiomas y que tienen distintos rasgos culturales que enriquecen también la diversidad de la población. No obstante, esta diversidad también está cruzada por estas desigualdades y por estos rezagos y hay poblaciones que están más afectadas que otras y territorios que están más afectados que otros. Entonces surge la idea de que es necesario considerar también a nivel de este pequeño país, pero la diversidad de territorios que hay y cómo son tan distintos en cuanto a sus logros en ese alcance del desarrollo humano entendido como ese bienestar y capacidad de poder actuar de la gente. Entonces, uno de los conceptos centrales que surge en este informe es eso de la territorialización o los territorios en los que se plantea de manera distinta el desarrollo humano en Guatemala. Y el territorio, pues hay que entenderlo en su complejidad, en la historia, ¿no? Cómo está demarcado desde la época en que en Guatemala vienen los españoles, se comienza a configurar este país a nivel regional y después a nivel local y cómo las poblaciones que existían acá fueron de alguna manera desplazadas de sus ecosistemas y obligados a vivir una vida que no era la vida, el tipo de vida que ellos acostumbraban o que habían generado de manera, o sea, culturalmente. Entonces, hay cuatro elementos fundamentales para poder entender este territorio y es, en primer lugar, el eje de lo económico. Cómo se va configurando un modelo económico que va desarrollándose en cada territorio. Cómo se desarrolla la vida de la sociedad. Cuáles son los tipos de elementos que tiene la gente en su socialización. Cómo se da la representación política. Los territorios son, de alguna manera, representados en el gobierno nacional de manera distinta. No todos tienen acceso al sistema de partidos políticos, por ejemplo. Pero también la vida de la política al interior de cada uno de esos territorios. Por otro lado, como fuente de lo simbólico, es decir, de lo cultural. Cómo se define la cultura en cada uno de estos territorios y cómo se generan los rasgos identitarios. Entonces, esta unidad de territorio permite un análisis que es dinámico y versátil. Amplía la perspectiva para poder observar cuáles son las relaciones sociales y económicas en ese tejido de la sociedad. Entonces, así muy en resumen, ese es el tema central del informe. Y se configuran una serie de territorios y se identifican y se analizan. Y se realizó una serie de investigaciones en primer lugar de campo, pero después con los datos disponibles. Y pues entonces estamos preparando ya la edición final de los resultados de este informe. También el informe, como parte de la investigación, incluyó un análisis de género en la relación con el medio ambiente, pero también con las subjetividades. Porque uno de los temas que ha surgido en la discusión de desarrollo es cuando tenemos una visión demasiado económica y que se piensa que lo subjetivo no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. De hecho, cómo se dan las relaciones entre las personas y las subjetividades, cómo se construyen, cómo se construyen las normas sociales para poder identificar muchos de los rezagos y las desigualdades que existen. Entonces, la expansión de diferentes procesos económicos en estos territorios no solo ha producido impactos socioculturales, económicos y ecológicos, sino que está reconfigurando también relaciones entre los seres humanos y muy particularmente relaciones de género al interno de las familias, de las comunidades, cómo las mujeres están viviendo, este tipo de transformaciones que se dan en los diferentes territorios, también es investigado en este informe. ¿Cuáles son los lugares ocupados por las mujeres, particularmente las indígenas, en estos espacios rurales que están cambiando? ¿Cómo se está experimentando el sentido del desarrollo desde su propia historia, sus cotidianidades, su subjetividad, sus emociones? Es parte de la investigación del informe. Entonces, para ir resumiendo, las transformaciones que se dan en los territorios y las economías, la vulnerabilidad de los ecosistemas, la movilidad humana son parte de los resultados de estas reconfiguraciones. Y también, algo muy importante, ¿cómo están creciendo las zonas urbanas de manera desordenada? Si nosotros comparamos con hace 20 años cómo eran las ciudades, ahora tenemos una serie de nuevos desafíos en materia de los problemas urbanos. Entonces, básicamente, el informe va a enfocarse en un análisis territorial, principalmente en los territorios que tienen mayores resegos en términos de desarrollo humano, para poder identificar estas problemáticas y poder ofrecer, de alguna manera, algunas líneas de acción como para comenzar la discusión de la solución de estos grandes problemas, a partir de este enfoque, ¿no? El enfoque del desarrollo humano. Entonces, cuando se inició este proyecto, de esta fase de proyecto, se hablaba de cómo desatar los nudos del desarrollo humano, y uno de los elementos importantes es poder tener una visión territorial del desarrollo. Y con esto termino esta breve introducción para poder entrar al diálogo. Gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, hay 20 personas ya, algunas que se acaban de unir. Así que, bueno, tal como lo dijimos al inicio, esto es una conversación bastante descontracturada, y la idea es que todas las personas que tengan preguntas, algunas dudas, tenemos al genio de genios de los másters de la investigación en Guatemala, así que aprovechenlo para hacerles preguntas y, bueno, abrimos el espacio. Si quieren, van levantando la mano, ¿no? Me parece, para tener un orden. A ver, Anelis o Anelice. Voy a empezar a habilitar a quienes vayan levantando la mano para el micrófono, entonces, y así si quieren, voy a empezar con Anelis. Permítame. Adelante. Chá, Anelis. Buen día. Sí, te escuchamos. Ok. Tengo una duda. Al hablar de género, ¿hablamos solamente de lo binario normativo o incluimos el género en toda su forma y desigualdad? Conceptualmente, entre los informes, entendemos género como en toda su diversidad. No obstante, este análisis que se hace, en particular en este informe, se orienta más a identificar las desigualdades que sufren las mujeres. Pero, conceptualmente, el desarrollo humano sí entiende dentro de este concepto de capacidad toda la diversidad de identidades que pueda existir, precisamente de los seres humanos, de cómo se van, de alguna manera, construyendo sus identidades en los diferentes aspectos. El concepto de interseccionalidad es muy importante. Para poder entender esa diversidad de facetas identitarias. Entonces, en este usaríamos el binario normativo, ¿verdad? Hombre-mujer. Más que en binario normativo, pensaría más sobre todo el aspecto de las desigualdades que sufren las mujeres, ¿no? Porque incluso tampoco se ve el lado masculino, ¿ah? Porque también existe una reflexión de las nuevas masculinidades. No obstante, este informe no está enfocado necesariamente en eso. Sobre todo, los impactos que está teniendo en las mujeres y en la organización de las mujeres a nivel de los territorios. Muchas gracias. Gracias, Annelise. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna pregunta, un comentario? A ver, Renata. Y después, Carlos. Hola, hola. Buenos días. Quisiera preguntarles si tenemos acceso a las 12 portadas anteriores para conocer un poco el background gráfico que han estado manejando. Me parece que lo podemos conseguir. Gracias, Lucía. Y está disponible en la página del informe que es desarrollohumano.org.gt. Ahí pueden consultar incluso no solo las 11 portadas de los informes, sino de todos los otros documentos que se han publicado en el proyecto para poder ver las líneas gráficas que han tenido. Ahí está, Lucía, ya lo comparte. Lucía lo acaba de compartir en el chat para que puedan consultar. Gracias, Renata. ¿Ya no tienes ninguna otra pregunta? Ah, por el momento no, pero voy a estar pensando un poquito y les digo. Gracias. Bueno, bueno. Carlos y después José. Buenos días. Mi pregunta es si está bien que participe, ya que soy menor de edad. Así tengo 17 años. Todavía no he cumplido los 18. Y por ahí no tengo DPI. ¿Cuándo cumplís años? En mayo. La verdad que no te puedo responder ahora mismo. Creo que no podemos responderlo, pero obviamente te pongo a disposición que vamos a consultarlo internamente y volvemos con vos. Si querés, déjame acá en el chat tu correo. Así nos comunicamos con vos. Está bien. Muchas gracias. No, por favor. ¿José? Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, te escuchamos. Sí, perdón. Sí, tengo una consulta con respecto a lo de la portada. Yo leía en los requerimientos que decían, de alguna forma, la utilización de las imágenes y eso que tenía que tener como esa licencia específica para la editorial. Si en dado caso, nosotros queremos hacer, o en mi caso, la fotografía o algo que transmita lo que al final queremos, también se podría, ¿no? Perdón, yo no terminé de entender mucho tu punto. Ok, es más que todo como la utilización del material. O sea, porque no podemos usar, por ejemplo, el banco de fotos de Shutterstock si no tenemos como el acceso a la licencia de editorial. Pero sí podríamos utilizar una fotografía que nosotros hagamos media vez tengamos como el acceso a hacerlo. Si en dado caso, quisiéramos ir a tomar una foto al interior del país o transmitir estas partes que ustedes decían de la desigualdad. Sí, podríamos. Es correcto. Ok, perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, José, ¿alguien más? Renata, no sé si querías volver a hablar, pero si no, Carlos, y después Willy. Ah, no, Carlos, ya pasó. Y a ver. Willy Hernández, ¿tenías una pregunta? Ahí está. Se me había ido. Listo. Entonces, si Willy quiere hablar. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, buen día. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Muchas gracias. Pues, les saludos desde San Marcos. San Marcos. Excelente. Ah, buenísimo. ¿No te estás congelando? No, de hecho, no. El clima aquí siempre ha sido así, entonces, rico para nosotros. Ah, bueno. ¿Estás en San Marcos o un poco en la costa? En San Marcos, San Marcos. Ah, mira, qué lindo. Bueno, gracias por su madre. Carlos Cabecera. Buenísimo. Bueno, contanos cuál era tu pregunta. Pues, desde acá nos estamos viendo, ¿verdad? Ahora sí ya no escuchamos. Me parece que se le cayó un poco en internet. No sé si me escucharon. No. Ahora sí te escuchamos, pero antes no. Ok. Pues, les decía que es muy interesante el tema que se está platicando, ¿verdad? Con respecto a la elaboración de este material. Mi pregunta es, en cuanto a las medidas, ¿es horizontal o vertical? ¿La portada y la contraportada? La portada es vertical, tamaño carta. Tamaño carta, ok. Y el enfoque es sobre la desigualdad, ¿verdad? El enfoque es un poco lo que les contaba al inicio, ¿no? Desarrollo humano y cómo este se va desplegando de manera distinta en los territorios, cómo va afectando a las poblaciones, cómo esto tiene impactos en el medio ambiente, en las relaciones entre la gente y también entre relaciones de género, ¿no? Ok, excelente. Muchas gracias. Con gusto. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Este es el momento para aprovecharlo. A ver, me parece que Jacqueline. Adelante. Gracias. Sí, yo tenía la duda si, digamos, la portada y contraportada se van a entregar como en el mismo folio o van a ir como en hojas separadas para que se vea como independiente una de la otra. Ese es un tema de diagramación final, digamos. En este momento del concurso, pues lo que interesa es sobre todo el diseño, ¿no? Cuando encontramos un diseño que logre los elementos, las características que estamos convocando, pues el detalle final del diseño ganador va a tener que adaptarse a la diagramación que se está realizando del libro, ¿no? Entonces, ahí va a haber características técnicas para poder meterlo dentro de esa diagramación. Entonces, sí, al final va a quedar en un mismo archivo, pero eso va a ser facilitado por el proceso de diagramación. Ah, ok. O sea, ahorita igual sí va a ser cada uno en una hoja carta, ¿verdad? Es aceptable, sí. Está bien. Gracias, Jacqueline. Ahí veo que Carlos Estrada tiene otra pregunta. Así que adelante. Y después, Andrea Domínguez. Mi pregunta es que ya que el tema, pues, realmente es algo impactante, se puede decir, se puede tomar como dos caminos, al menos así me lo imagino, como un camino más a lo positivo, como mencionaron en el desarrollo, o también nomás como se puede decir impactante, un poco, ¿cómo explicarlo? Como triste, se podría decir, en cierta palabra, ya por los temas que se manejan, pero me pregunto como qué, un poco que quisieran darle. Así como un enfoque al desarrollo, o más de que al ver la portada, sepan de los temas que se tratan, que son esos como muy controversiales. En los informes siempre buscamos la manera de que los conceptos estén orientados a la acción y a la posibilidad de transformar esa realidad en una realidad más justa. No obstante, dejamos a criterio de quienes hagan el arte, que se inspiren y puedan plantear la idea como la comprendan. Entonces, ahí se deja libertad en este sentido. Está bien. Muchas gracias. Con gusto. Muy bien. Andrea Domínguez. Y después me parece que Willy volvió a levantar la mano. Súper. Jacqueline, ¿ya hablo? ¿Ya? O Jacqueline, ¿tenés otra pregunta? Escríbela en el chat si tenés otra. Adelante, Andrea. Muchas gracias. Para el tema del territorio, pues les comento, nosotros somos un grupo de body painting y hacemos un proyecto más que todo enfocado a lo social. Y cuando vimos la palabra territorio, nosotros creemos que también el territorio es nuestro cuerpo. Y quisiéramos explicar esa parte y no sé si cuando nosotros enviamos la portada y la contraportada, que si bien entiendo son como dos diseños, ¿verdad? Podemos explicar ese concepto, más allá de que el territorio como lo conocemos, como la tierra o el estado-nación, sino más allá de nuestro cuerpo, que es el territorio más preciado y que realmente no se aborda tanto. ¿Cómo podemos plasmar esas ideas? En el sentido de, ¿sí se puede abordar escritamente, digamos, mandar esas dos imágenes y luego la descripción de nuestras imágenes? Solamente. Efectivamente, es lo deseable que vaya a una breve explicación del diseño. Y les comento que sí, el tema de territorio-cuerpo es un tema que fue abordado en el informe, que es una discusión que se realizó tanto en las discusiones conceptuales como en la investigación que se hizo específicamente del tema. Entonces, es un concepto que surge y de hecho está presente en los territorios. Entonces, por lo tanto, se considera, se toma en cuenta. Gracias. ¿Quién más será? Willy, ¿verdad? Willy, me parece, si tenés otra pregunta. Sí, me escucha. Sí, adelante. Gracias. Sí, yo creo que, como bien le dicen ahí, ¿verdad? Ya en la parte de diseño, pues ya es creatividad de cada quien, ¿verdad? Dependiendo del enfoque que cada uno le vaya a querer dar con la información que ustedes nos están dando, ¿verdad? Si bien esto va a ser para algo, para reproducirlo, me imagino, ¿verdad? El formato tiene que ser CMYK o RGB, porque digamos, si va a ser tipo una pintura y como es digital, ¿verdad? O sea, ¿cómo se haría esta parte? Gracias. Buenísima pregunta, Willy. Espectacular que la hayas hecho, porque ahora Fer nos va a explicar un poco la parte como más técnica, digamos, de los requerimientos. Así que, adelante, Fer. Muchas gracias. Nada, yo igual quiero agradecerles a todos los que nos preguntaron. Yo quería mostrar algunas cosas de las que ustedes han venido preguntando, porque me parece importante también que la información que Gustavo nos ha compartido es súper valiosa para que tenga un poco de idea de por dónde va el nuevo informe de desarrollo humano y que creo que les puede servir de inspiración. Sin embargo, en la página que, ¿cómo se llama? Que acaban de compartir de desarrollo humano. Eso lo voy a... Quiero compartirles aquí de una vez la página. Si ustedes se van a la página de desarrollo humano, no sé si se ve ahorita lo que estoy proyectando. Sí, Fer. Sí, ok. Está la parte aquí de informes nacionales y se pueden venir acá. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes van a ver todas las portadas y todos los informes que se han publicado desde 1998 hasta el último que fue en el 2015-2016. Esto solo realmente yo les diría que si quieren verlos lo pueden bajar, como explorar y todo, ¿verdad? Sin embargo, la técnica de cada uno y la creatividad pues es también muy personal y lo que ustedes quieran plasmar, que vayan en línea de los temas que hoy Gustavo nos ha explicado. Pero aquí están y van a ver que todos son muy diferentes e incluso también se ve creo que la época en la que cada uno de estos informes han sido publicados. Por otro lado, sí tienen que ser en CMK porque es para impresión. Entonces, yo quería ver si tenía un informe porque me parece importante también el tema de lo de la portada y contraportada porque usualmente este no es un informe, pero voy a tratar como de mostrarlo, pero los informes usualmente están como, no se ve mucho ahí, pero como que tienen un informe. Fállalo frente a tu cara. Espérame, es que no sé. ¿Cómo aquí ve? Espérame, vamos a ver si tengo algún como negro. Es más grande en realidad, es tamaño carta, pero es importante, medio se va a ver ahí, pero como que la contraportada también tiene un lomo y la contraportada. Entonces, en ese caso, cuando ustedes diseñan, ustedes mejores que nadie, que son los expertos saben, como por ejemplo, no sé, ustedes tienen un diseño que va, que se entiende un poco más cuando está abierto, como que tengan en cuenta esta parte de que puede que incluso el diseño sea descorrido, que creo que es importante que tengan eso en cuenta. Y la otra parte es que en la página web, y les vamos a dejar el link, están como que de información general también de lo que hay, de cómo va a ser seleccionado, de cuál es el premio, el ganador. Y aquí están un poco más las bases de datos, de cualquier dato que ustedes tal vez no tengan todavía claro. Aquí hay también como indicaciones de algunos temas de los que nosotros queremos ver reflejados, y aquí cada vez está el tema del color CMYK, palabras claves que estamos buscando, como desarrollo humano, territorio, movilidad humana, el medio ambiente, el bienestar de las personas, y que cualquier otra como duda que tengan igual, nosotros también les podemos dejar igual algún correo o cualquier cosa para que si tienen alguna cuestión que todavía no haya quedado claro, pues con mucho gusto lo podemos resolver. Este webinar igual va a quedar colgado en YouTube, y luego lo vamos a estar compartiendo en redes sociales, pero sepan que como que su creatividad de verdad o técnica que ustedes quieran, ya sea ilustración, diseño gráfico, abstracto, que quieran colocar temas de fotografía, como que delen, yo diría, porque hay cosas que obviamente tal vez están dentro de los términos que es importante que los lean también. Por ejemplo, el tema de la fotografía, que sea propiedad de ustedes, de que podamos tener el tema de la restribución, porque estos informes realmente se hacen muchas impresiones cada vez que se sacan, entonces, y es un producto muy importante para el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entonces yo les diría que la creatividad ahí sí que a ustedes les vuele, y que no se limiten incluso a las cosas que, por ejemplo, por dónde han ido las portadas del informe, porque todas son muy diferentes y todas reflejan las diferentes temáticas en las que se han ido basando los informes. Yo creería que eso por ahí, y bueno, si ahorita hay más dudas, con mucho gusto las resolvemos. Cambio. Gracias, Fer. Sí, podemos elaborar un mini-brief de una hojita, como un poco a modo de resumen, de lo que charlamos hoy y de lo que estamos, o de lo que se va a publicar en este nuevo informe. Ahí les vamos a poner también lo que Diana compartió, que es la página, para que lean, por favor, los TDR son muy importantes, que los lean antes de postularse, para evitar cualquier inconveniente futuro. Y les vamos a poner nuestro contacto de la unidad de comunicaciones también, por si tienen alguna duda. Obviamente estamos a disposición para resolver lo que podamos. Así que en estos próximos días lo van a estar recibiendo en sus correos. Willy, me parece que tienes una pregunta. Puede ser, ¿no? A ver. ¿Carlos? Sí, tengo una duda. Mi pregunta es si nos podrían aportar con el logotipo vectorizado, o al menos el PNG, para agregarlo en la portada. Sí, ¿no? Yo creo que tal vez esa parte diría que es como final, para ser sincera. Creo que por ahora no lo necesitan, les diría. Igual tengan en cuenta que tal vez eso es importante, que el logo del PNG usualmente va del lado derecho en la esquina superior. Pero creo que no es necesario. Es más, que diría que si cuando enviara su diseño, creo que se ve más limpio incluso y lo podemos valorar más sin el logo. Pero sí es importante que sepan dónde va a ir, para que no coloquen tal vez algo como súper relevante en esa esquina superior del lado derecho. Está bien. Y mi otra pregunta es si, no sé si tienen como que, como su identidad, trabajan con una tipografía específica para el título. ¿O también eso queda en libertad nuestra? Gustavo, no sé si hay algún... Eso queda en libertad. Creo que ahí dejamos a la creatividad para poder ofrecer una tipografía que logre combinar bien, ¿verdad? Está bien. Muchas gracias. Sí. Creo que Willy tiene otra pregunta. Hola. Me fui, ¿no? Sí, pero ya regresaste. Qué bien. Viste, menos mal, yo me eché la sal solita. Willy, no sé si tú tienes alguna otra pregunta. Ahora sí. Para todos. Ahí está, ya te escuchamos. Ok, sí, sería más o menos como un tip para todos, ¿verdad? Para todos los que vamos a hacer, pues, este arte, ¿verdad? Sería bueno que al momento de diagramar las portadas que dejemos de una vez un espacio destinado para el cinto donde va el, no sé, ¿verdad? El nombre del informe y el logotipo para que al momento de que digamos y nosotros vamos a diseñar a página completa y después se le va a colocar un cinto, no nos vaya a cortar algo importante de nuestro diseño, ¿verdad? Solo es como un tip, ¿verdad? Gracias. Gracias, Willy, por el comentario. Aquí dicen, Franco Douglas dice, si pueden mandar el manual de normas gráficas. En este caso, como realmente es muy libre, creo que en esto no necesitaría un manual de normas gráficas ni de parte del INH ni del TNU, porque no hay, o sea, como que ahí sí ustedes tienen libre esa parte, pero que es lo que les decía anteriormente, que solo es importante que tengamos en cuenta justamente la esquina superior derecha. No sé si hay alguna otra pregunta. Ah, no, pensé que Andrea termine su mano levantó. Carlos, tengo otra pregunta, ahorita, adelante. Sí, mi pregunta es si tiene una medida aproximada de lo que explicaron del costado del libro, que también habría que considerar. El lomo. Mira, eso sí, te lo voy a confirmar luego si querés, porque las dimensiones prácticamente son 8.25 por 10.75 de pulgadas y ahorita no tengo muy claro cuánto, o sea, el largo de cuánto, de cuánto va a quedar, pero si quieren les confirmamos eso también. Muchas gracias. Aquí tal vez podría opinar de que esto todavía puede variar un poco, ¿no? Porque eso va a depender de la magnitud del libro y ahorita está oscilando entre 600 y 800 páginas. Entonces, esa dimensión podría variar dependiendo de la gramación. Gracias, lo tomé en cuenta. A ver, Renata, me parece. Adelante. Hola, otra vez. Bueno, primero, gracias por estar contestando todas nuestras dudas y gracias a los demás por ponerlas, porque sí han ayudado muchísimo para tener un poquito más claro. Creo que un poquito a lo que se refieren mis compañeros cuando están pidiendo como un poco más de guía gráfica es quizá como, por ejemplo, lineamientos institucionales. Si existe, por ejemplo, algún color que ustedes no utilicen porque no es institucional o, por ejemplo, cuando tengan quizá más esta información, porque sí es importante tomarla en cuenta a la hora de hacer una portada corrida, ¿verdad? Que incluya ambas partes. Como conocer un poquito jamás de lineamientos que tengan ustedes para igual proponer algo súper creativo, pero respetando siempre. O sea, que no nos vayamos a pasar o dar un mensaje equivocado. Por ejemplo, no sé, pero a mí me manda mucho trabajar con colores verdes y rojos porque se va a hablar sobre desigualdad en el caso de género, ¿verdad? Pero para no centrarnos en algo así, o ajá, como les ponía antes, ¿verdad? Quizá un resumen para conocer un poquito y poder incluir, ajá, un pedacito de todas las partes que se tocan en el informe porque creo que es muy importante que la portada refleje la complejidad del texto, ¿verdad? Eso, nada más. Tal vez yo ahí, mi opinión es de que aquí la única restricción posiblemente es el tamaño, poder considerar de que en algún, bueno, ya tenemos la posición oficial del logo, ¿no? Y como decían también por ahí, en algún lado va a ir el título. Eso no es normativo, ¿verdad? El título ha podido variar desde ponerlo arriba o ponerlo abajo, dependiendo de dónde interfiera menos con el diseño. Entonces ahí vamos a tener que buscar un equilibrio ya en el momento de la diagramación. Y se hace un llamado, por supuesto, a que los diseños sean en cuanto a su significado, sobre todo, más que en los colores, en cuanto a su simbología, su semántica, ¿no? O sea, que sea respetuosa de la diversidad y que no incurra en algunos elementos que pudieran ser ofensivos para ciertos públicos. Por lo demás, se da total libertad para poder ahí desplegar la creatividad que tiene. Gracias, Gustavo. A propósito, ya que me dices esto, es que estoy tratando de formular la pregunta en mi caso, pero me imagino que han de querer también, como decías, ¿verdad? Algo que busque la transformación o llegar a la justicia, pero no tomando ninguna postura. O sea, me imagino que ha de ser un poco neutral o no sé cómo se sienten ustedes con eso. Ajá, para no incluir, por ejemplo, simbología que vaya a dividir opiniones o a, no sé, cómo sería, ¿verdad? Esa es una discusión ya bastante filosófica, pienso, de eso de la neutralidad, ¿no? Porque, de hecho, ya pensar en desarrollo ya no es tan neutral, es pensar que es posible una sociedad mejor. Y yo creo que sí hay, el desarrollo humano se fundamenta en una visión, conceptualmente se dice normativo, ¿no? En el sentido de que sí, sí hay una orientación hacia una sociedad que se puede describir como mejor, ¿verdad? Entonces, el informe no es puramente descriptivo, también tiene su contenido normativo, ¿verdad? Hacia los derechos humanos, hacia el bienestar de la gente, hacia la equidad, la justicia. Son algunos de los valores que subyacen en los contenidos de los informes. Entonces, sí tiene un contenido también normativo. Y, por supuesto, lo que hablaba del respeto, al respeto a la diversidad, que son elementos que se consideran como valiosos en este diciembre. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Eso era. Gracias. A ver, ¿alguien más? Bueno, Gustavo, claramente sos un muy buen maestro porque has respondido muy bien y la gente ya no tiene dudas. A ver, bueno. No, me parece que estamos. ¿Algo más que querrás agregar, Gustavo, antes de terminar? ¿Alguien más? No, pues bueno, les exhortamos y agradecemos mucho su participación. Y, bueno, lo que busca es contribuir a esa visión que mencionaba, visión normativa, de pensar que sí es posible construir un país con mayor justicia, con mayor desarrollo humano y que nadie se quede atrás, ¿verdad? Entonces, son parte de estos valores y con mucho entusiasmo buscamos poder aportar, ¿verdad? Y este aporte, este diseño va a contribuir a ese aporte. Pues, gracias. Tal cual. Muchas gracias por poner a disposición su talento. Seguramente, si se dedican a esto es porque les apasiona. Así que, desde el PNUD y nosotros, desde la Unidad de Comunicaciones y del INDH, estamos muy contentas por tan buena convocatoria. Estamos expectantes de ver sus propuestas. Por favor, las dudas que tengan, siempre estamos a disposición. nos interesa muchísimo saber qué piensan, qué necesitan, cómo podemos apoyarles, porque claramente este diseño va a ser muy importante para la historia reciente del país, como Gustavo Chárez explicó. Así que, bueno, estamos a disposición para lo que necesiten. Este webinar va a quedar colgado para las personas que no pudieran asistir, pero que de igual manera les interesa postularse. Por favor, vuelvo a recargar que revisen los TDRs antes de postularse, que los vean con detenimiento y, bueno, no me queda nada más por agregar. Me parece que Carlos tiene una última pregunta. Adelante. Buenos días. Gracias por la oportunidad. Primero. Y también, solo para recordar, entonces, estaría esperando la confirmación si podría participar. Sí, lo tenemos en cuenta y vamos a escribirte. Muchas gracias. Y mi última duda era que en cuál correo le enviaríamos como que ya el trabajo completado, se puede decir. O no sé si no encontré eso. Ahí en los TDR vos tenés que llenar un formulario y ahí subir tu propuesta. Entonces, llena el formulario hasta que termine mi propuesta. Sí. Ah, está bien. Gracias. Bueno, obvio. A ver, hay una pregunta acá. ¿Se puede enviar más de una propuesta? Bueno, sí. Como vos te sientas más cómodo o cómoda. Obviamente. A ver. Ah, Fer quiere responder. Perfecto. Ah, no. Perdón, perdón. No, yo. No. Ah, bueno. Bueno, a la persona que preguntó, sí. La respuesta es sí. A ver, y la respuesta de Franco ya me parece que ya está respondida también. Bueno, eso por el momento. Muchas gracias por venir. Estamos muy emocionadas, de verdad, que hayamos tenido tan buena convocatoria. Así que, damos por terminado. Chicas, ¿quieren agregar algo? ¿No? ¿Bus? ¿No? Bueno, espectacular. Feliz fin de, que disfruten, cuídense, siempre con distanciamiento y mascarilla, por favor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias.